¿Existen oportunidades para realizar negocios en el sector agropecuario? Se lo vamos a preguntar eso a José de Michelli, él es CEO de Adli, que está conectado con nosotros y vamos a reflexionar sobre las oportunidades de negocio. Además, José, gracias por atendernos de un encuentro para la reflexión que se va a realizar a fin de este mes, ya con el cierre de listas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. ¿Cómo anda eso? Bien. Bueno, ¿qué piensan desde el sector, ustedes desde Adli sobre las oportunidades que ofrece el mercado para realizar negocios en este contexto, además, político-económico? Bueno, como sabemos, el agro es un clúster que es el motor de la Argentina principal agroexportador y generación de divisas. Argentina tiene una ventaja competitiva en el agro por lo que es nuestra región, el clima y nuestras llanuras. Y tiene una gran desventaja que es el país en sí mismo con su macro, con su incertidumbre, con la macro, como decimos nosotros, que corcovea. Uno puede hacer dos cosas ante este panorama tan incierto, bueno, levantar campamento e irse para otro lado, como hace mucha gente, pero nosotros desde el agro, digamos, lo que hacemos es de qué manera tratamos de controlar las variables micro, las que podemos controlar y hacer negocios en este contexto. Y la verdad es que desde Adlic Agro, hace 17 años, somos una compañía de oportunidades de inversión en el agro. Tenemos un negocio muy grande de lo que es siembras a escala, un negocio de olivicultura en Mendoza, un negocio de ganadería, de engorde, de recría y terminación. Y estamos innovando con la producción de frutillas bajo el sistema hidropónico. Entonces, de alguna manera, somos convencidos de que el agro es una oportunidad, que la macro va y viene, que tenemos que hacer negocios a pesar de la macro. Sí. Y nos preparamos para eso. El año pasado hicimos 45.000 hectáreas de cultivos, desde Adlic Granos, en 11 regiones, en 120 campos, en 500 lotes, con 15 cultivos. Y no contentos con esa diversificación, fuimos a buscar integrarnos en la cadena de valor. Así que estamos en el negocio de insumos, estamos en el negocio de originación y trading, y estamos en el negocio de prestar dinero a nuestros stakeholders en lo que son contratistas. Todo eso hizo de tener un riesgo diversificado. Siempre hablamos nosotros de que el riesgo hay que mitigarlo. Mitigar el riesgo es abrirlo, es diversificarlo y convertir el riesgo en no riesgo. Y tuvimos un año, a pesar de la peor sequía de los últimos 50 años, donde Adlic Granos va a estar saliendo sin pérdida de capital. Así que ese es un gran logro. Sin duda, te iba a preguntar un poco por los aspectos positivos y los negativos de trabajar aquí en la industria argentina, pero bueno, los acabas de resumir con este recuento de cuestiones relacionadas a la producción. José, entonces la pregunta va a ser, mencionabas recién, hace cuántos años están también más de 10, ¿qué notas que cambió respecto al inicio, respecto a la actualidad, en relación también a esta actividad? No, o sea, hoy vos tenés un desarrollo tecnológico y todo lo que es la disrupción de las tecnologías, como se llama en el agro, el Agitech, Agricultural Technology, donde hoy una sembradora maneja una cantidad de variables, nosotros hacemos siembras por ambientes, hacemos siembras de precisión, todo el avance de los cultivos biológicos, donde se usan menos agroquímicos, usando cultivos de origen, usando, digamos, todo lo que son los insumos de origen biológico. Desde Agri le damos mucha importancia a eso, y realmente el cambio que tiene la exponencialidad y la digitalización llegó para quedarse y está impactando muy fuerte también en el agro. Eso es lo que genera mayor productividad, genera una oportunidad para que desde Argentina podamos de una vez por todas ordenar la macro y tener el agro como un motor de desarrollo. Y ahí es donde nosotros apuntamos mucho, porque este seminario que vos hablabas, que es Argentina Visión 2040, es un seminario que ya tiene 11 años, que lo hacemos a beneficio de BISBLIC. BISBLIC es una fundación que armamos 50 emprendedores que se dedica a captar chicos de bajos recursos potenciales y alto talento. ¿Para qué? Para que sean los primeros universitarios de su familia. Y dijimos en el 2013, presentemos esta fundación en un marco de educación, en la Escuela de Negocios del IAE, de la Universidad Austral, junto al Centro de Agronegocios. Sí, José. Porque tenemos 150 chicos que impactamos para que sean los primeros universitarios de su familia. Y este 29 de junio vamos a estar en la Usina del Arte a partir de las 8 de la mañana. Sí. Bajo el lema Liderazgo Adaptativo, un paso del agro a la Nueva República. Donde estamos mezclando no tanto la parte técnica, tranqueras adentro del agro, sino cuál es el rol que tiene que tener el agro como clúster para tener una estrategia en el contexto y poder liderar estos desafíos que nos presenta Argentina. Y vamos a tratar todo eso el jueves 29 de junio en la Usina del Arte. Bueno, estás hablando de puntos que son muy interesantes para la economía de nuestro país. Un poco estabas hablando también del desarrollo tecnológico, ¿no? Cómo puede potenciar realmente lo que tiene que ver con la producción agro. Otro punto es los jóvenes. Y ya si estamos hablando también de potenciar una actividad, estamos hablando de la necesidad que tiene la economía de nuestro país en relación al ingreso de dólares. Con respecto a la sequía, eso también le ha quedado claro, sin duda, a todos los referentes políticos de los distintos espacios. Se da justamente este encuentro también, José, en el marco, decías, mencionabas la fecha 29 de junio, ya con el cierre de listas y es también lo que van a abordar la coyuntura política. Sí, de alguna manera tenemos en el panel de apertura, hemos invitado a Mauricio Macri para que desde el balcón ya, él fuera de la contienda directa, sí, pero como armador de Juntos por el Cambio, nos diga cuál es su mirada. Vamos a tener a Raúl Medina Fernández, que es el profesor de liderazgo del IAE, donde nos va a explicar este método de la Harvard Kennedy School of Government, que es liderazgo adaptativo, cómo poder enmarcarlo en situaciones como la de la Argentina, porque es un frame, un marco, que trata cómo abordar problemas complejos de múltiples stakeholders. Vamos a tener a Néstor Cibaja, que va a decir, bueno, este marco, cómo lo bajo en el día a día, en los C-levels y en los equipos de management del agro. Después va a estar Alan Clatterba, que es la Fundación Red de Acción Política, nos va a brindar qué está haciendo la red a través de sus 200 políticos para estos cambios que nosotros estamos proponiendo en el sector del agro, junto a José Luis Espert y a Joaquín de la Torre, senador nacional por la provincia, ex intendente de San Miguel. Después nos volvemos al panel de empresarios, va a estar Rosario Chapur, de Risto Baxter, va a estar Sofía Bagó de Accent, Uranita Cohen de Cohen al lado financiero, para que nos cuente un poquito y cierra, Lilita Carrió. Así que va a estar muy interesante. Muchos referentes, José. Y mencionabas también lo que tiene que ver con la posibilidad de estos jóvenes y acceder a los estudios universitarios. En estos 11 años, ¿ya tienen alguno de esos jóvenes que se hayan recibido a través de este programa trabajando con ustedes? Sí, sí, nosotros tenemos casos... Lo que nosotros comentamos es la pasión y cómo volcar la pasión en el estudio. Y ahí elegimos chicos por el talento y por su pasión y no por su carrera. Con lo cual, hoy tenemos recibidos médicos, profesores de gimnasia, rescatistas, abogados, ingenieros en bioelectrónica, arquitectos. O sea, charlábamos el otro día con Solana Costa, que es abogada. Tu sueño de chica era trabajar en Derecho Internacional. Hoy tiene un contrato como abogada con Naciones Unidas. Así que escuchás esas historias y decís, vamos por más. Y así es donde nos apoyan compañías como Accenture, que le hacemos programas de inclusión, compañías como Unilever, como Danone, como Asindar. Así que Bisblick está creciendo muchísimo y convirtiéndose en una empresa B, que es detectando para que las grandes compañías puedan tener programas de inclusión para los jóvenes. Bueno, José, realmente son temas interesantes. Para cerrar, te pedimos entonces si nos reiterás dónde va a ser este encuentro y dónde también pueden buscar información, quienes la requieran sobre estos programas de los que ustedes forman parte. Sí, el encuentro ustedes buscan en www.argentinavision2020.com y ahí tienen todo lo que les conté. Para, si uno quiere ser tutor, becado o ayudar a la fundación, Bisblick con B larga, B-I-S-B-L-C-K.org. Esta es la fundación. Y ahí van a ver todos los programas que hacemos para incluir a los chicos. Y como para invertir, buscan Adblick Agro y ahí enseguida van a llevar a la web. Y ahí, a partir de pocos ahorros, nosotros tenemos 725 inversores en el agro, en las siembras, tenemos en Olivos, 700 hectáreas de Olivos, el olivar más grande de Mendoza en operación, donde tenemos 380 inversores, tenemos más de 200 inversores en ganadería. Así que, bueno, fue cumplir un sueño de darle la oportunidad al pequeño inversor de formar parte del agro argentino a través de Negocios Escala, haciéndolo todo junto. José, gracias por atendernos y, bueno, traernos esta información. Bueno, Rocío, que tengan un lindo día y, bueno, y vamos para adelante, que vamos a salir adelante como país. Gracias, José. Nos reencontramos pronto. Era José de Michele, CEO de Adblick Agro. Hacemos una pausa ahora breve y ya volvemos con más información.